Noalga1996 Aunque bueno, podría haber sido mejor, quizá Lamentablemente tenía el ordenador grande O sea, el ordenador, no el portátil, el sobremesa El sobremesa lo tenía encendido y chupa a bastante velocidad Y bueno, fui a 3 rayas toda la partida, 3, 2 Pero vamos, no hay queja, fui bastante bien, o sea que Aquí tiro el PM, a ver si hay alguien, si hay alguien Es que el PM es la bomba Porque te chiva si hay enemigos, aunque haya paredes O aunque si las hay, aunque no, da igual Y bueno, de hecho no, o sea, no estaba planeando subir esto al canal Porque ni siquiera me había puesto rachas altas Llevaba eso en plan ayuda al equipo El guardián, el cazador para mí y el UAV que también de ayuda Como el guardián Es que no me gusta llevar ninguna de estas rachas Porque bueno, el guardián, bueno, lo odio Guardián y torreta Siempre me pongo todo confuso ¿Estará bien aquí? ¿Estará mal? ¿Cómo estará? Siempre estoy jodido Me jode colocarlo mal en un sitio que me la vayan a destruir mal O sea, muy rápido Pero bueno Ya os digo, no contaba ni subir esta partida Porque salió Y este cabrón Que se me escapa Se me escapó el otro Pero había, resulta que había otro ahí campeando O sea que le maté Aquí ya bueno Estaba buscando otro arma Aquí no sé por qué no seguí disparando Si hubiera disparado ahí A discreción Hubiera matado a los dos Y resulta que solo maté a uno Y bueno En dominio me gusta llevar el cazador Porque Si están tomando una bandera Pues a lo mejor Pimba Te cargas a tres o a cuatro ¿Sabes? O sea que Me gusta llevarlo por eso Básicamente No por hacer una baja ni dos Es porque simplemente Puedes salvar que te quiten una bandera Madre mía Estoy acordándome La primera vez que tiré un cazador Que no sé lo que hice Que bajé la pantalla sin querer Y boom Me explotó en toda la cara Vaya desastre Aquí Dios Me puse Todo bastante confuso Porque no sabía cuál matar Había tantos Y finalmente me acaba matando por detrás Estaba preocupado No me fuera a matar El de arriba De la ventana esa O lo que sea Y resulta que me acaba matando Uno por detrás Que me apareció Bueno Como veis ahí Doble puntuación Estamos hoy a Veinti... No sé qué Veinticuatro Me parece Voy a mirarlo en el móvil Sí Veinticuatro 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 de agosto Creo que solo es este fin De la doble puntuación No lo sé La verdad Yo entré Me puse a jugar Y vi Dos XP Por dos XP O sea Doble puntuación Así que O sea Hay que viciar Todo el fin De como sea Vamos Esto por allá Aquí mantuvimos Durante un pedacito Las tres banderas Pero nada Y aquí Es que Es que O sea Me estaban naciendo A huevo ahí O sea Una racha de ayuda O sea Si estás jugando Con amigos Viene muy bien Que alguien lleve Esta racha Así de ayuda Por ejemplo Avión espía Yo que sé Cazador O lo que sea O un ataque relámpago Pero Eso sí Avión espía Y Y El El Uvesato orbital Eso Si O sea Que un compañero Lo lleve Porque eso ayuda Muchísimo En una partida Una racha de ayuda Buah Y que después Otro vaya equipado Por ejemplo Con un Con un lanzacohetes Por si viene Algún Algún Aparato aéreo Antes me parece Que vino un Dragonfire No sé si fue En esta partida A ver El cambio De De lado Y ahí está Siempre viene Bien que Un par de jugadores Tengan Dos lanzacohetes Para destruir Todo lo que puedan Traer Que bueno Que está tocando A él Bien los huevos O sea Molesta Molesta Mucho 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 Que un helicóptero O un O un Drone escolta Ese Buah Me toca Los cojones Pero mucho Es que no No tiene piedad El drone escolta Va Arrasando Con todo Lo primero Que se le cruza Atrás Allá va Con todo Tomamos Tomamos Aquí No sé Quien se sacó Un Vsat Yo no he sido Porque no lo tenía Evidentemente Y alguien También Debió de ser El mismo Que el Del Vsat Se sacó También Un Lodestar Pero se lo Destruyeron Ese Ese tío Que maté Ahora Casi se lo Destruye Y llegué A tiempo Yo Pero según Reapareció En otro lado Se lo destruyó Aquí puse Guardián Para que No vengan A campear Y resulta Que vienen Los aliados Ahí a campear O sea De puta madre Si O sea Hay dos Encima mío Se me tira Uno Lo mato No sé Ni cómo No preguntéis Este me lo quitan Y ven Todavía no se ha tomado B Este es el mismo Que había matado Me parece Ya Fue disparando Ya Porque sabía Que iba a aparecer Por ahí Pero no Se la jugué Y le fui Por el otro lado Cazador Por ahí No llevo carroñero Debí de Pisar Alguna N94 Por ahí Y recogerle La munición Aquí Ahí Me dieron El despiadado Y bueno Como Como ya Casi queda Bueno Faltaba poco Para el final Digo Bueno Voy a tomar B Ya que No están Los enemigos Cercas Ni nada Están bastante Alejados Y justo Cuando acabo Pues mira Aquí aparece Uno Y casi Me mata No sé Si me mata Al final Creo que no No Pero le bajé Hay más de medio cargador Disparándole ahí A lo tonto Sin apuntar Bien Y aquí Aquí tengo mucho miedo Siempre me gusta hacer esto Tengo mucho miedo Quedarme enganchado Ahí en ese poste De la luz que hay Porque Si te quedas ahí Estás muerto Aquí este cabrón Que poco más Y me mata Le di asistencia A ese tío Aquí El cazador Lo tiro Pero lo esquiva Lo esquiva El tío No os lo perdáis Le venía la cara Se mueve a su izquierda Y esquiva el cazador Y el cazador Sigue para adelante En su vuelo Impresionante De verdad Y ven aquí Cabrón Ven aquí Deja eso Que no es tuyo Mío tampoco Pero me lo quedo Y así tengo Dos guardianes aquí Otro en el otro lado Del mapa De puta madre Y ya no puedo poner más Y final 45-4 7 tomas 8 defensas Bueno Pues espero que os haya gustado El vídeo Comentad Suscribiros Y hasta la próxima